sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde lo que voy a hacer es capturar la realidad para crear objetos tridimensionales con textura de forma fácil y sin modelado tridimensional para ello lo que voy a utilizar es un teléfono móvil y luego voy a utilizar lo primero el objeto tridimensional que lo que vamos a hacer es una prueba y un ejemplo con lo cual vamos a intentar elegir objetos rugosos con textura vale quiere decir cualquier objeto que no reluzca y luego voy a utilizar una plataforma tridimensional que me va a permitir el giro para que para tener algo mejor de calidad de las imágenes para este ejemplo lo que voy a hacer es escanear una nuez con su textura para capturar toda la información que necesito lo que voy a hacer es poner la nuez encima de la plataforma y con el teléfono móvil ir echando imágenes para capturar todas las posiciones que tiene la nuez en principio obtendré un modelo con la textura que lo puedo representar de forma digital como podemos ver aquí que es el resultado de esta práctica que voy a realizar entonces lo primero que voy a hacer es poner la disposición de lo que es la plataforma el dispositivo y el objeto tridimensional ir tomando imágenes para ello os dejaré lo que se ve desde la pantalla del móvil en la captura y luego veremos cómo también trabajo en el ordenador porque es una forma más cómoda de trabajo para estos objetos tridimensionales vamos ahora con la captura de esta nuez voy a proceder entonces con el escaneo de un objeto 3d en este caso ha elegido una nuez vale y esta nuez la voy a poner en una plataforma que tengo impresa en 3d que lo único que tiene es la posibilidad de girar vale tiene un rodamiento y luego pues unas piezas esta la pongo y entonces iré echando fotos girando la plataforma aquí tengo esto que veis en el vídeo es la aplicación con la que voy a escanear entonces ahora vamos a ello dentro de la aplicación le voy a dar al botón más y me va a preguntar qué es lo que quiero escanear pues voy a escanear un escaneo de fotos porque esta es la aplicación gratuita tengo que echar las fotos permitir pues voy a permitir que haga todos mientras se usa la aplicación y aquí me dice dos tutoriales puedo ir dando vueltas en el círculo o puedo ir dando vueltas al objeto cierro y tengo aquí la nuez la plataforma y este es el setup con el que voy a echar fotos aquí en la barra de abajo de la aplicación tengo pues me dice nivel aceptable nivel bueno y nivel perfecto pues entonces bueno ir echando fotos y eso veremos que sube y aquí en principio para echar fotos manuales importante importantísimo hay que enfocar las fotos enfoco en el punto que debo y he hecho la foto vale ya tengo la primera foto aquí acaba de subir que en principio ya tengo una foto de 100 ahora consiste en ir echando fotos e ir girando el objeto entonces ahora giro el objeto un poquito enfoco y otra foto y otra vez el objeto un poquito enfoco otra foto vale pues este proceso lo voy a repetir hasta que él haga todo el círculo completo voy con ello y lo voy a poner a cámara rápida ahora que le he dado una vuelta voy a girar la nuez para coger otros puntos de ella y hago lo mismo ahora lo que se puede hacer es mover la cámara para cogerlo desde otro ángulo y repito el proceso vemos que aquí en la cámara llevo ya 63 fotos vale pues puedo seguir echando hasta 100 voy a seguir echando voy a coger o intentar coger otro ángulo y repito exactamente lo mismo si miramos ahora el móvil acabo de hacer aquí en la parte de abajo 84 fotos vale con esto creo que me va a valer vamos a darle a que realice el proceso le doy al siguiente aquí le voy a poner un nombre le voy a llamar nuez 84 imágenes almacenar en formato real este de aquí es fundamental ponerlo el apto jet masking vale este es necesario ponerlo entrena con inteligencia artificial no me hace falta que aprenda y permita que se vea no ahora mismo es una prueba vamos a dejarlo así qué objeto quiero al final pues que me dé un obj está bien label pues vamos a decirle que es naturaleza y plantas vamos a darle a subir y empieza a subir las imágenes ahora queda tiempo directamente va a subir las imágenes que no le cuesta demasiado y luego todo el proceso que ya os digo que ya este proceso no depende de nosotros se han subido las fotos bien en menos de un minuto y ahora nos queda esperar le damos al scan ahora está en el servidor y ahora la plataforma pues nos está diciendo eso de ahí quiere decir que de 3 a 9 de la noche pues que le va a costar bastante más vamos a esperar una hora y nueve minutos después obtengo este modelo que en principio está mal no ha detectado la segunda parte quiere decir ha detectado solo la primera parte y luego ha hecho aquí pues dos variaciones entonces vamos a hacer otra vez esto mismo no vamos a mover el modelo quiere decir la nueve la vamos a poner en el medio vamos a escanearla así y haremos pues tres alturas haremos la altura de arriba altura de medio y altura de abajo igual que hemos hecho pero sin mover sin rotación de la foto vamos a ver que nos sale así esta primera ronda la he hecho con temporizador voy a hacer las otras rondas con temporizador también cambio el punto de vista moviendo la cámara bien vamos a ver si con estas 66 fotos obtengo mejor resultado voy a quitar esta imagen que sale mi mano vamos a ver que me sale con esto lo mismo lo mismo el auto object masking esta de aquí hay que clickearla y las demás las puedo quitar objeto obj vamos a subirlas vamos a ver que la subida realmente le cuesta poco pero luego el proceso pues ya os digo que hasta una hora y diez es el que he estado antes que ha salido mal vale están subidas perfectas y ahora pues vamos a ver cuánto le cuesta y vemos que en 20 minutos este modelo ya está hecho este modelo es bastante mejor que el otro no está la nuez completa por las sombras pero bueno en principio para la prueba nos va a servir vamos a editarla vamos a darle a crop vamos a coger uno de los planos este plano lo vamos a subir un poco vamos a rotarlo un poquitito con la precisión que nos deja el móvil vale pues bueno ahí tendríamos lo que es una nutshell vamos a ver la textura lo que nos deja editar para que veamos y ahí estaría pues lo que es una cáscara en red guardar la edición rellenar los agujeros que es lo que tengo de abajo que genera un nuevo modelo está editando ahora mismo y aquí tenemos el modelo para el resto del proceso voy a hacerlo a través del ordenador en la web tenemos lo que es Kiri Engine pero en principio me pide para descargar en cualquiera de las aplicaciones que como ya lo tenemos instalado pues ya me vale entonces en mi caso voy a ver la Kiri en el web browser y me sale mi cuenta en esta cuenta vemos aquí el edit 2 y vemos pues lo mismo que veíamos en el móvil lo que pasa es que bueno pues en una pantalla de ordenador que se ve bastante más grande perfecto ya me ha cerrado la parte de abajo vale perfecto me puede valer entonces esta lo que vamos a hacer es exportarla vamos a hacerlo con un cupón que ahora mismo tengo cupones left y estos cupones se suelen renovar con el tiempo entonces vamos a usar un cupón descargar me dice donde la quiere descargar le doy a guardar y el fichero zip será nuestro modelo ahora sigo en el ordenador y voy a abrir sketchfab sketchfab pues os hacéis una cuenta y una vez que os hagáis una cuenta en principio podréis subir vuestros modelos esta es la cuenta donde tengo yo los modelos y te deja unos cupones de subida gratuitos también que también se van renovando con el tiempo entonces ahora lo que vamos a hacer es subir un nuevo objeto que en principio es nuestro modelo si abrimos en nuestro ordenador lo que es el modelo zip vamos a tener seis archivos tres que son estos tres van a ser del modelo de bajo poligonaje quiere decir pocos polígonos un modelo simplificado y estos pues con un modelo más poligonado voy a subir el más poligonado que lo voy a subir a sketchfab y estos tres archivos que tengo que subir es el modelo que este es el objeto la geometría que tiene lo que es esa cáscara de nuez este es el que enlaza a esta geometría que envoltorio tiene que tener y este es la imagen que le va a poner entonces esta imagen entiende la información de este fichero y la pega alrededor del objeto tridimensional estos tres y los arrastró al sketchfab que es lo que tenía los files se está subiendo el modelo a sketchfab y ahora vamos a ver el modelo cómo queda con los settings y vemos que esta es nuestra cáscara de nuez escaneada vamos a cambiarle algunas opciones por ejemplo el background se lo vamos a poner en negro vamos a tocar alguna de las luces que le podemos poner aquí esta zona que está un poco oscura esta luz le voy a subir un poco la fuerza retoco un poco todas las luces a mi gusto y la vamos a dejar ahí vamos a ponerle algún punto le pongo una descripción sencilla este punto se lo voy a poner justo encima y aquí le digo que este es el cierre el cierre del modelo 3d automático que ha hecho la aplicación entonces bueno pues le puedo poner puntos de información para enriquecer mi modelo todo lo que quiera cojo una vista jugando con el ratón con el zoom lo desplazo con el control hago zoom vale y una vez que me quedo con la vista que quiero le digo guardar vista esta vista la guardo y esta va a ser pues según aparezca va a ser como el thumbnail como lo que aparezca cuando yo voy a ver mi modelo le doy save settings para guardar todo lo que he hecho y vamos a darle así todavía no la hemos publicado vamos a darle una descripción le doy un título le doy una descripción categorías pues le voy a decir permitir comentarios no me hace falta interactuar esto es un poco como una prueba puedo permitir que se vea la textura y si es descargable o no es descargable aquí si no es descargable solo tengo 10 créditos este modelo lo voy a dejar libre con lo cual va a ser un cc by attribution puedo cambiar la atribución yo normalmente pongo by noncommercial y será like esa sería mi licencia y ya directamente save and publish y ya tendría mi modelo para compartir ese modelo directamente copiar este link y me va a salir esto que es mi modelo que yo lo puedo inspeccionar lo puedo girar si tengo dispositivo si esto lo hago desde un dispositivo esta cascara de nuez la puedo ver en realidad aumentada que me saldrá aquí el icono pertinente y aquí lo podría ver pues en vr en caso que tuviese un móvil o similares con un headset quiere decir con las gafas si conocemos las bases de la creación tridimensional quiere decir la creación de un objeto en 3d con todas las formas en las tres dimensiones y además añadir la textura vemos que esta técnica de escaneo con el móvil es bastante sencilla para obtener resultados bastante fáciles lo que pasa es que no es del todo así porque por ahora lo más fácil es escanear pues como pueden ser piedras maderas y otros objetos que no tengan materiales que reflejen la luz puesto que si reflejan la luz el trabajo es bastante más costoso y probablemente otras técnicas como puede ser nerf o gaussian splatting más modernas que utilizan inteligencia artificial pueden ser más adecuadas para la captura de todos esos objetos que emiten brillos así que espero que este vídeo sea útil como profesores para crear recursos para los alumnos y que pueda ser útil también para esos alumnos de secundaria que ya tienen dispositivo móvil para crear representaciones tridimensionales de sus proyectos creados en plástica o en cualquier otro tipo de arte o escultura nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!